¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! La verdad es que no son peces como tal, sino sufren una metamorfosis. Yo creo que ya más o menos las personas que saben de esto, saben más o menos a lo que me refiero. Y la verdad es que es un tema muy interesante. Hay peces con pulmones o pueden respirar así aquí en tu canal, Char Fishers. Mis queridísimos Fishers, les vengo recomendando un producto que vengo usando ya desde hace tiempo. Es el alimento liofilizado de la marca Gunka. La verdad es que se los doy a todos mis peces. Les encantan mis discos, escalares, ancestros. Un producto muy recomendado. La verdad es que he visto que han crecido más, que tienen colores más intensos. Ahí les voy a mostrar un poco todos los productos que están teniendo actualmente, inclusive nuevas presentaciones. En la descripción les voy a dejar un link para que ustedes lo puedan ir a comprar, incluso a meses sin intereses, alimento liofilizado de la marca Gunka. Hablaremos algunas generalidades. Lo principal es que los peces pulmonados vienen de una familia que sufre algo que se llama metamorfosis. Y bueno, desarrollan algo que se llama pulmones. No son los pulmones como los que tenemos en seres humanos, pero son muy similares. Y la función que realizan son muy similares. Así que bueno, ya con esto se pueden dar cuenta que en realidad, bueno, cuando son larvas, o cuando son chicos, digamos así, cuando nacen, sí viven 100% en el agua. Pero después empiezan a desarrollar estos pulmones en su sistema de ESPs. Algo muy interesante también es que estéticamente se ve como si fuera una tipo anguila. Es un poco larga, es alargada. Y bueno, es muy similar para que más o menos tengamos en cuenta cómo son físicamente. Aunque seguramente estaré mostrando imágenes o video cuando esté yo hablando precisamente de esto. Y también nadan como si fueran serpientes de una manera es oscilante. Entonces van así, van cortando precisamente el agua. Y bueno, es la forma en cómo se pueden llegar a mover dentro del agua. Estos peces se llaman Saptorquerigios. Y bueno, como ya lo dijimos, se conocen principalmente como peces con pulmones o pulmonados. Como ya lo dijimos, poseen pulmones funcionales que precisamente van hacia la parte exterior de su cuerpo. Aunque bueno, muchas personas pudieran pensar que tienen orificios en la parte de enfrente de su boca. Y que bueno, respiran por medio de esos orificios. Lo cierto es que esto es falso. Ellos respiran mediante la boca. Es la forma en cómo entra el aire. Precisamente baja ese aire a los pulmones que tienen estos peces. Algo muy extraño es que estos peces tienen también como un pez convencional, una branquia. Pero esta se les va a quitar con el paso del tiempo. Las branquias ya no va a ser que es precisamente como llegan a respirar los peces comunes y corrientes. Cuando sufren esta metamorfosis, se llegan a desaparecer y se convierten en pulmones. Como lo hemos estado ya mencionando. Ahora, ¿en qué colores los podemos llegar a ver? La verdad es que llega a variar. Los podemos encontrar desde el color azul hasta el color un poco más verde o marrón. La verdad es que suele haber bastantes variaciones con respecto a esto. Su cuerpo está lleno de escamas, es decir, como cualquier pez. E incluso llegan a medir la increíble medida de 1.5 metros. La verdad es que son bastante grandes. Pero bueno, son cosas que únicamente nos ofrece la naturaleza. Estos peces pulmonados viven, la verdad, no en la parte superficial. Viven de 150 a 300 metros abajo de la superficie del agua. Y se van a alimentar de otros peces que pasen por allí. Así que bueno, pues podríamos decir que incluso ya esa profundidad, la luz es prácticamente muy baja. Pero bueno, es la forma y es donde se sienten más cómodos estos peces pulmonados. En cuanto a su reproducción, es una reproducción, es obovivípara. Es decir, los obovivíporos son aquellos que ponen huevos, obviamente los va a fecundar el macho, pero están dentro de la hembra. Y cuando ya están, digamos, como pececitos, en la forma chica, en una forma chiquita, pues entonces los expulsa la hembra. Así que bueno, es más o menos como se reproducen los gupis, los molis, los platis, este tipo de peces. ¿Cómo se lleva a cabo el apareamiento? Bueno, pues se encuentra obviamente macho y hembra. Y siempre es más o menos entre la época, entre marzo a junio. Y bueno, dice que van a la parte donde hay mucho fango. Y es entonces donde empieza así el apareamiento. Y bueno, donde es donde el macho empieza a fecundar a la hembra. Incluso en algunas bibliografías se les llega a conocer como fósiles que están vivos todavía. Imagínense ustedes, tienen miles de años ya que existen en la Tierra. Y han llegado a desarrollar este comportamiento tan interesante. Y la verdad es que bueno, pues nos sigue sorprendiendo incluso hoy en pleno siglo XXI. Incluso algunos científicos dicen que son el eslabón que se pierde. El eslabón que se ha querido buscar durante muchos años. En que como algunas especies de vivir en el mar, pues pueden llegar a vivir en la Tierra. En el aire, que puedan llegar a respirar. Bueno, pues dicen que precisamente pueden ser ellos parte de ese eslabón. Y bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Incluso hasta hoy día, los científicos siguen haciendo muchas investigaciones. Con respecto a ello, precisamente para ver si pueden llegar a encontrar en qué instante. Algunos peces se pasaron, digamos, de vivir en el mar a la Tierra. Y respirar aire como lo hacemos los seres humanos. Ahora hablaremos acerca de las tres especies y algunas características que existen. Es decir, los peces pulmonados se van a dividir en tres. Y son estos. Se llaman los Ropterus. Lepidoricen. Neoceratodus. Bueno, estos, los primeros que les acabo de mencionar. Los Ropterus. Es de una familia que son muy similares a las anguilas. Y nadan en movimientos oscilantes como hace rato lo estábamos llegando a mencionar. Las escamas son muy chicas. Y la verdad es que la parte del vientre no llegan a tener mucho. Pero sí en la parte de atrás. Y bueno, todo este tipo de cuestiones. Si está lleno. Pero digamos, la parte del vientre no tienen absolutamente nada de escamas. Con respecto a los Lepidoricen. Son los únicos que viven en Sudamérica. O en realidad en el continente americano. Se les conoce como peces de fango. Ya que bueno, la mayoría del tiempo se la pasan precisamente. Donde hay mucho fango, mucho lodo. Y bueno, ahí les encanta estar. Cuando son jóvenes suelen tener el cuerpo como color oro. Y la parte del vientre un poco oscura. Pero más o menos es como se les llega a ver. Y al crecer, bueno, tienen unas escamas un poco más de término medio. Y llegan a medir 1.25 metros. Y finalmente los neoceratodos. Son endémicos de aguas australianas. Así que bueno, nos vamos al continente de Oceanía. Y es ahí donde los podemos encontrar. Se han encontrado ejemplares. Oigan bien ustedes de este tipo de peces pulmonados. De más de 135 millones de años. Así que imagínense ustedes estos peces pulmonados. Cuántos millones de años ya llevan aquí en la tierra. Y la verdad es que es un tema, insisto, sumamente interesante. Son inclusive, digo, por obvias razones. Los que tienen los pulmones más desarrollados. Los que precisamente se pueden pasar más tiempo en el agua. La verdad es que es una cosa interesantísima. Esto de los peces pulmonados. Y bueno Fisher, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. La verdad aprendimos un tema muy interesante. Ciertamente es que las branquias. Sabemos que es la forma de la respiración de los peces comunes y corrientes. Pero hay peces pulmonados que se han llegado a desarrollar durante millones de años. Es un tema que la verdad ya traía ganas yo de platicar con ustedes. Y que bueno que siempre se puede aprender más acerca de este tipo de cosas en el acuarismo. Déjame te digo que Char Fisher usa el alimento heliofilizado de la marca Guncan. He visto que mis peces han crecido muchísimo más. Un color muy bueno. Los peces disco se lo comen. Los escalares, ansistus, todo. La verdad es que es un producto bastante bueno. Allá en la descripción te voy a dejar un link para que lo puedas ir a comprar. Inclusive lo están dando a meses sin intereses. La verdad es que es para que tengas una buena oportunidad de comprar un alimento heliofilizado de la marca Guncan. Déjame te digo que tengo mi canal hermano al lado B de los acuarios. Donde hago blogs personales. Hablo de algunas anécdotas de Char Fisher. La verdad es que últimamente he estado muy activo. Allá abajo en la descripción te voy a dejar el link. También allá abajo en la descripción te voy a dejar el link de mi página oficial de Facebook. Donde hablo del día a día. Donde muestro cómo van los peces y qué es lo que viene para Char Fisher. Allá abajo te voy a dejar el link. Y también busca mi nueva página de Instagram. Donde subo las fotos más exclusivas. Para que la verdad estés en el día a día del canal de Char Fisher. Y si no lo encuentras. Allá también abajo en la descripción te voy a dejar un link. La verdad es que disfruté mucho este video Fisher. Cuídense mucho. Seguimos en contacto. Y recuerden. Cada acuario es un mundo. Y bueno Fisher. Hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Y sí. Y... ¡Adiós! 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 Tía, tía, tía Ahora